Buenas costumbres de Panamá, bienvenidos a este gran acontecimiento de grandes fanáticos Por acá está Juan Monroy, el poeta Ajá, por acá está el ático punogueño Fidel Cedeño Y mi amigo Inocente Barría, de la tierra del ricón largo de La Peña Por acá hay el berraco de la cuerda, la piel tejera Ajá, para grabaciones, Berraco TV Y Julián García González, bueno, perfecto mi hermano Julián Gracias, mi respeto y mi cariño Este amigo de siempre, Juvencio González, mejor conocido como Chupito Para ver si logro ganarme estos tres pesos, papá, porque la neta veía acá Como dijo el poeta, por lo suave, lo liviano, lo fácil de cantar Que vino Iniciar y Mezano, para comenzar Y el gallo fino del patio, aquí está Inocente Chente Barría, nos dice así Gracias, Chupito La señora Ana Su señor esposo Siendo acto de presencia Qué bien, guitarra, qué bien Jairo García Adiós, Jairo El más berraco Ay, morena Nos vamos, ya Cholita, si usted me quiere, si usted me quiere, yo me la llevo Mi vida nos vamos, ya Si usted me quiere, yo me la llevo En estos tiempos se ve, primo En estos tiempos se ve Como la ciencia ha avanzado Aunque todo haya cambiado Lo nuestro cultivaré Los utensilios yo sé De que no están reemplazando De metal van fabricando Mientras yo utilizo el barro Y aunque me vean en carro El caballo sigo usando El caballo sigo usando De metal van fabricando De metal van fabricando De metal van fabricando Acá en el campo nací Acá en el campo nací En el campo yo me crié En el campo me inspiré En el campo yo aprendí Yo puedo decir que sí Manejo cierta información Cerquita de mi región Mencionale, ¿sabes? Quiero utensilios Verdaderos de la vieja tradición Y... Échale Ahí está Ahí está Sentimiento Sentimiento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Vamos! 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 de los panameños, pero viendo este diseño con era de exploración, golpamos al viejo sol, esa es época grandiosa, para no perder las cosas de mi bella tradición. ¡Suscríbete al canal! 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 Construyo el rancho de paja Construyo el rancho de paja Como si el signo existiera Nunca he comprado nevera Y utilizo el latima Y aunque en la tienda hay navaja Me afecto como un cuchillo Yo no he comprado un bombillo Ni el hombro como un mechón Nunca he dormido en colchón Ni cama es de carricillo Toño García Reservando la pacha Cortar arroz con cuchillas Cortar arroz con cuchillas Aprendí en forma ligera Igualmente de tal manera Seleccionar la semilla Las chicas de maravilla Paseaban por mi región Yo me entiendo el corazón Al sonido de la guitarra Como alegraba trajuarra Historia de tradición Y... ¡Ahora! ¡Echale! ¡Santimiento! ¡Santimiento! ¡Era! ¡Ay, garra! ¡Ay, garra! ¡Echale! ¡Ahora! ¡Ay, garra! ¡Ay, garra! ¡Ay, garra! ¡Te muestro yo estoy de mariaco! ¡Ah, be! ¡Ay, ay, ay, morena! Yo me voy mañana Yo me voy con ella Yo me voy mañana Voy a la morena y ella ¡Ay! Oh, ya no se va en la molienda Ya no se va en la molienda El trapiche de madera Ya arrumada en la galera La mastraca de una hacienda Qué tan hermosa leyenda Que debería regresar De la carreta ni hablar Donde el desfile se hacía Y al recordar esos días Yo canto es por no llorar Y al recordar esos días Y al recordar esos días Qué bien, por acá Qué gracias Por acá Mi amigo Inocente Barrilla Cholo Bernal Trae usted Por acá El poeta Bonroy Siguiendo la secuencia Y el látigo de Punuca El látigo punugueño De Cholo Bernal también Acá esta noche Esta noche Esta noche Ajá Es una gran agrupación Se llena extraordinario Esta noche